Buenas tardes, buenas tardes, aquí me encuentro con Delmi Gloria Trevi, perdón Gloria Trevi. Buenas tardes mis queridos suscriptores, les mando un abrazo fuerte. Cuénteme Delmita, qué me puede decir sobre ese show que hizo de la boda con el señor, no sé cómo se llama el señor. Mario, yo lo que sé como Mario, pues déjeme decirle que yo quiero aclarar eso a todos los seguidores. Primeramente buenas tardes, de este mano una feliz tarde y buenas tardes. Yo como siempre, como Gloria Trevi, bailando como zapatos viejos, soy Delmi Aguilar, el número de tu identidad, pero sí, como nombre anónimo, soy Gloria Trevi. Para todos los seguidores que me dan like, quiero pedirle disculpas de este mano ante todas las cámaras a nivel nacional, mundial que me pueden ver. Yo estoy arrepentida y pido a Dios que me perdone por haber cometido, o sea, no estaba en mis cinco cabales, sufro de una depresión mental. Pues, no sé cómo fue que me convencieron a formar parte de ese simulacro, pero en realidad no es así, que si yo besaba a este señor, no es porque en verdad hubo boda. No, es una fantasía, y hasta aquí, pues, no sé cómo yo di el sí, que yo aceptaba. Pero sí agradezco también a esa persona porque me hacía aportar mi comidita, no faltó la comidita. Y desde ese día que yo dije que yo reaccioné, que dije que qué estaba haciendo, porque yo fui luego de visita, en mi misma depresión, fui de visita de mis hijos, y mis hijos estaban todos cambiados, raros, y yo les dije que qué pasaba. Mamá me dijeron, es que usted, lo hemos visto en redes sociales, así, x, x cosas, etc. Y yo dije, wow, qué es lo que pasa. Yo no podía entender, no podía explicar, luego reaccioné, he dormido allá donde mis hijos, le pedí perdón a mi Dios. Yo miraba, había cambiado a mi compañero de vida, y luego le digo, qué pasa. Es que miraba, me dice, yo te perdono por todas las tragedias de gracia que han pasado en tu camino. A siete meses, dame que vos te fuiste de mi lado, pues, con la misma depresión. Pero también, yo le quiero decir a todos los seguidores que por escaso económico fue que él se desatendió, el papá de mis hijos se desatendió de mi medicina, eso fue que me hizo dispararme de mi casa, de la depresión. Y también sufro los celibicéridos. Estoy enferma, verdad, pero por todo esto, le agradezco a mi Dios que no me ha dejado. Volviendo a un punto chiquitito, yo quiero pedirle perdón a todos los seguidores que me han dado el aire. Perdónenme, me arrepiento en última hora de haber dicho que sí a esa asquerosidad de ese shock. Este shock me da asco yo misma, donde yo veo las redes sociales que me enseñan los teléfonos, y yo digo, pero ese es mi teléfono, quiero ver esa tragedia. Para mí es una tragedia, es un asco. No hombre, si ese señor, yo ni aún no lo conozco, yo solo por Marito Durán, que yo así, yo no sé si se llama Andrés López, no sé cómo se llama. El vestido, quiero decirle que yo lo guardaba, pero yo lo voy a tirar a la basura. Para mí eso es una mentira, es una falsedad. Y perdónenme, seguidores que me han dado el aire, perdónenme, porque yo ni en cuenta, yo no pienso jamás ni nunca, yo no soy casada con el padre de mis dos hijos, pero sí, yo no pienso traicionarlo jamás ni nunca. Le he prometido a él que aunque estemos separados por mi enfermedad de depresión mental, pero yo le voy a ser fiel hasta el último momento, y aquí estoy en la Plaza Libertad pidiendo disculpas a todas las amistades que me rodean, presentes, a los que están ausentes a nivel mundial, nacional, a donde vuela este video, pues, como Gloria Trevi, perdónenme, seguidores que me dan like, perdónenme, doña Cosco, perdónenme, porque yo no sé ni aún ni ustedes se daban cuenta hasta que Dios iluminó su mente y mi mente, y yo también, ¿verdad?, yo fui la que le he confesado a usted de que yo no sentía tranquilidad, pues, yo miraba que todo se venía al revés, pero gracias a Dios en una oración yo sentí algo como una voz horrible que me dijo que yo estaba en un camino equivocado, en una cruz calle, y ahora estoy entendiendo la razón de que es ese mal misterio, decía que ya creo que he aclarado un poquito. O sea que ya aclaró de que eso del esposo... Es una mentira, es una mentira, pero hasta aquí estoy, que yo no he recibido ni 10 dólares, ni 50 dólares, ni 100 dólares, supuestamente, yo he visto en películas así, en la realidad, que el lector cuando termina aquella película recibe su vietada por haber actuado en una película de cine, yo no, pero sí, no pido dinero ni nada, sino que me perdonen nada más, solo el perdón quiero recibir de todos los seguidores que me den like, que yo no estoy cobrando ni estoy pidiendo dinero, que perdónenme por todo, por esa tragedia que yo misma ocasioné mi depresión mental, y disculpas a todos los que están presentes, a doña Coquito, yo me disculpo, me da vergüenza verle la cara a ella, o sea, yo darle la cara a ella me da vergüenza, o sea, yo, este, no hay ni cómo hacer, ni qué hacer, ni qué decir. No se sienta penada porque fue un show nada más que actuó, obtuvo usted como un show de películas, y no hay, no se sienta penada, solamente fue un show, y usted ya está aclarando que eso es mentira, que no es, no es verdad, que no es su esposo, y que usted no siente nada por él, si le dio el beso es por el show nada más, así es que siéntase tranquila, ya sus seguidores, pues, ya van a entender que usted ya les está aclarando de que nada más fue un show. Sí, entonces, gracias doña Coquito, pues, ya, ya, este, ¿cómo se llama? Créanme que hoy, yo le dije ayer que los, ayer nos vivimos con usted, ¿verdad? Que gracias a doña Dey, a Jamie, que está haciendo llegar los sueritos, que me caen bien, y pastillitas y otras bendiciones de los niños lindos de allá, de, de, por ahí lejos. ¿De Washington? De Washington. La familia Castillo, los niños lindos de la familia Castillo. Sí, me siento apenada hasta con los niños ricos, que mi valor de ver en las redes sociales me dan, y decirles, y que me miren la cara, porque me siento, me doy asco yo misma, porque, pues, sí, de ver que eso fue viral, lo vio medio mundo, a familias, y, etc., de gente de alta sociedad, como hasta hoy, este, hasta el más niño chiquito tiene una, un teléfono, me da hasta vergüenza que los niños me volteen a ver, pues, perdónenme, a los niños les pido perdón por esa desgracia, esa tragedia, a las redes sociales, a nivel mundial, nacional, perdónenme, a esos niños lindos, no fue mi intención, ustedes saben de que, de que pasó eso, pero no fue mi, no fue porque yo lo haya querido hacer, sino que, que mi misma depresión, yo dije sí, pero, pero no, y perdón, también, a mis dos hijos, perdónenme, por favor, a, a, a mis compañeros de vida, a mi hastra, ya en el Sanchez. No, salí de cámara, no quería entrar en la cámara. Ya vas a salir, vay, vay, termine, ah. Algo, ¿te sé? Y, este, así es que, gracias a Dios, este, pues, este, Dios está conmigo, y doy gracias a Dios porque hasta aquí no me ha dejado Dios en mi depresión mental siempre Dios me prepara un pasito de café, una comidita y doy gracias a Dios que Dios ha puesto ángeles en la tierra como Doña Coco como Doña Jamie como los niños lindos, ricos de la familia del castillo estas son mis únicas palabras tristes y espero que recibiera el don de mi Dios porque hoy mi valor tuve detrás de la iglesia catedral y el salvador del mundo porque según es mi vergüenza no me dio el corazón entrar con mi no pero ya siéntase tranquila que ya aclaró usted el malentendido y a sus suscriptores que la aprecian mucho la van a entender y Diosito también la va a perdonar porque Dios perdona mire la Coquito ha hecho un show de baile y nada más es un show de baile, no es la realidad así es que a usted la felicito por ser una mujer inteligente luchadora y sigue adelante con esa mentalidad positiva y gracias yo le decía a Doña Coco de que yo quería trabajar de un trabajo digno en Carguay pero viéndolo bien mejor voy a comprar chicles dulcitos así bombones paletitas y mejor voy a vender yo misma propio porque no aguanto que alguien me regañe cada rato siento como que como que yo estuviera una bichita pero ya tengo mis 42 años mejor voy a decir los dulces los bombones los chicles y así pues cuando Dios me provea la bendición de comer bien voy a comer pollo cuando no pues frijolito entonces sea con arroz y quesito gracias seguidores ya oímos a Delmi que ella dice que necesita desea vender dulcitos si alguien puede apoyarla ayudarle con una pequeña bendición para que ella inicie su venta pues pueden contactarme al 6420 5151 6420 5151 por si alguien de buen corazón quiere mandar con lo que con lo poco que Dios le toque en su corazón con una bendición que Dios le haya dado que le puedan apoyar para comprar 20 cita verdad Delmi así es y aquí llevo los zapatos ya gracias a Dios Dios me bendito vaya a ponerse otro tres pares de zapatos para que bailen mira hija me dijo una hermana católica gracias hermana y ya saben que eso mismo los cuido me los quito los limpio los alzo porque viene la navidad que sea un ratito me los voy a poner cuando ya sea la una ya no voy a posar ya se quitó los zapatos porque le rinden ya se va a ir a poner los zapatos siquiera unos tres años porque los limpio y así y para cuidarlos de que no me los muerdan los ratones los meto debajo del almohado y si es posible los ando cargando el chingado porque yo amo mis zapatos yo cuido lo que me regalan bueno pues primero Dios que se le conceda vender sus dulcitos hoy en navidad con permiso vaya adiós me voy a poner una chancla vaya adiós adiós se van a cambiarse los zapatos si alguien si alguien desea ayudarles pueden hacerlo Dios les multiplicará y en gran manera muy especial espero que les guste este video denle like compartan suscríbanse denle a la campanita y yo les agradezco de antemano bendiciones hasta lejanas tierras en todo el mundo bendiciones les mando un abrazo fuerte 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 gracias 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 por por su like gracias gracias gracias